El próximo sábado 19 comienza en Sanse una de las semanas más interesantes para los pequeños de la localidad. Desde ese día y hasta el domingo 27 tendrá lugar la séptima edición de la Semana de la Infancia de San Sebastián de los Reyes, que con multitud de talleres y actividades celebra el aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño. En total nueve días en donde no faltarán gincanas, música clásica, jornada de puertas abiertas en la Escuela de Música, sesiones de lectura, cuentacuentos y exposiciones, batucadas, juegos y un sinfín de espectáculos que buscan hacer las delicias de los niños y niñas hasta los 14 años. Para todo, de lectura, teatro, dibujo, manualidades, creemos que se da una amplia oferta para el disfrute de toda la familia durante la semana. Una de las novedades de esta octava edición es sin duda la enorme participación de diferentes asociaciones y clubes de Sanse, que se han volcado para hacer de estos días algo completamente inolvidable para los pequeños que lo vivan. Contamos con Nortea, con la Asociación Sonrisas, con Soudancer, el Consejo de la Juventud, incluso este año como novedad y por primera vez que yo recuerde, incluso Radio Utopía va a hacer una jornada de puertas abiertas, en fin, que creemos que se da cobertura a toda esa semana tan importante para nosotros como es la de la infancia. La Semana de la Infancia recorrerá espacios tan reconocibles como el Parque de la Marina, Teatro Adolfo Marsillach, las bibliotecas municipales, el Centro Joven, el Aula de Naturaleza de la Dehesa Boyal, el Centro Sociocultural Los Arroyos y el Centro Cívico Pepe Villuela, además de cafeterías y algún que otro colegio de Sanse.